No, y es que mi cañón es como que super Lerdux, ¿no? En vez de disparar más adelante que él para que avance y le pegue, no. Le voy a disparar al aire y que le dé un pájaro volador por ahí, por el cielo. A ver, no sé si encontremos ya más tecnologías. Espero que me den lo del elevador, ya no me lo van a querer dar, ¿verdad? Ay, no, es que ya desaprovechaste tu oportunidad de ser inteligente. Le cuesta, le cuesta. Vamos a subir todo esto. Es que también ocupo agua. Más que nada es lo que ocupo agua. Y eso me está preocupando un poco porque si no tengo agua no sé qué voy a hacer. Entonces aparte que me voy a morir de sed. No, pero, o sea, si no tengo agua realmente no puedo llegar muy lejos porque ya muchas mejores me piden agua. Más que cobalto, que el cobalto es necesario, no, agua, agua, agua. Estoy dando cuenta que el agua es muy, muy útil y muy necesaria. Pero bueno, ya tenemos nuestra dotación de hierro de por vida. Vamos a intentar picar a ver qué hay. Por ejemplo, aquí de mientras no hay nada. Oye, pues qué mal, ¿eh? O sea, realmente no sé. Quiero agua, ocupo agua. Minerales. ¿Dónde están mis minerales? A ver, vamos a ver. Ah, 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 ah. Así lo dejamos. Es que me acabo de gastar el agua que quería para esto, pero lo vi y dije, guau. Guau super yo. Ayuda. Ayuda. ¿Qué está pasando? Ay, que me está disparando. Pero no lo puedo matar. Ayuda. Es que qué horror se está poniendo. Súper extraño todo y me están saliendo cosas con muchísimo daño. Bueno, necesito potencia para mi cosa. ¿Cuánto ocupo? ¿Dónde está la potencia? Potencia. No hay potencia, no existe. Aquí está. 12. Sí ocupo más potencia, definitivamente. Necesito que es disolver proyectiles. Ahí se está súper bien también. Sí me voy a poner más daño. Más que el Spire este. Creo que sí ocupo más daño. Pero vamos por acá, que por acá no vamos a ir. O sea, sí, pero llevamos tiempo sin venir. Ay, qué gracioso. Es un mineral de hierro. ¿Lo puedo agarrar? Ay, sí. A ver, de mientras lo voy a soltar porque creo que pico más rápido si no tengo nada. Aparte que como que esta piedra es más dura. Pero mira, si hay piedra dura, debe de haber algo interesante. No sé, es lo que me imagino. No estoy seguro. Pues de interesante no había nada. Nada va Sofía esto. O sea, mínimo como que estoy llegando como que a los límites del mapa. No sé si habrá algo más abajo que esto. Yo les juro que intento que es eso. Ah, es la raíz, no. Creo que es la raíz, no pienso picarlo. No vaya a ser que se me muera el árbol. Es que esto era lo que no quería que pasara y fue lo primero que hice. Uy, ahora no encuentro hierro. No, ya vámonos. Con este hierro que encontré, está bien. Qué mal, eh. La verdad es que tenía esperanzas de encontrar algo de hierro por acá. O sea, eso lo voy a hacer. Una vez voy a la izquierda, otra a la derecha. La izquierda, la derecha. Pues vamos a combatir. No, ahora tú no te vas a escapar. Sí, ¿no? Porque es que se quieren ir como si... Como si fueran no sé qué. Como que últimamente están nevando demasiado. O sea, demasiado. Es como que les gusta el frío en este planeta. Espero que sí. Pues no se acaba la partida, eh. O sea, son duraderas. Entonces esto significa que sí va a dar para mucho el Dawn Keeper. Menos mal. Menos mal que no me lo compré en vano. Aparte es súper divertido. O sea, sí me da agobio y estrés y agonía todo lo que pasa en este juego. No lo voy a negar, pero... ¿Qué era eso? ¿Me van a venir a matar? ¿Qué es eso? No sé, yo lo agarré. Le di... ¿Te imaginas que es algo súper malo? Y vengan por mí, me exterminen, me quieran matar. Hay hierro. Gracias, señor. Pues vamos con esto de mientras. 7, 8, 9, 10, 11. Me va a faltar uno de hierro. Se le están subiendo... No sé qué se le estaba subiendo ahí a mi hierro. Espero que no le pase nada. Es que vieron eso, ¿no? Como que se le estaban subiendo unos animales extraños a mi hierro. Entonces, es que son como termitas y vuelvo y no hay nada. Pero mire, ya tenemos el agua. Entonces está bien. Es una pena que no vayamos a poder ir como que por más hierro ni nada hasta esto. Porque es que me da miedo. O sea, ya me dio miedo que me vayan a... A desgraciar la vida. Entonces. ¿Qué es eso? No, ¿qué es eso? Ayuda. Me está desgraciando la vida. Me está destruyendo mi cúpula. O sea, es que... No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Qué cosa tan horrible? O sea. Está mi hierro. Se lo comieron. Tengo que soltar. Eso es lo que me dijo Bicicólogo. Tengo que soltar. Quiero ver como... Como por ahí. Voy a explorar por ahí por donde me salió esa cosa. Sí, mira. Son como arañitas o cosas extrañas. Pero están así como súper locas por el hierro. Así. ¡Uy! Me encanta el hierro. No sé... ¿A qué se deba? Pero bueno. Yo suplico. Por favor. Llegar a base. Porque es que esta cosa va más lento que no sé qué. O sea, entiendo que estoy agarrando ocho minerales de hierro. Y que te cuesta demasiado. Y que eres como súper lento. Y que eres... No sé... ¿Qué es esto? ¿Es una mosca? ¿No es como una mosca? ¿Parece una mosca? ¿Será una mutación de humano mosca? ¿Será humano esto? ¿Qué es? O sea, ¿tiene el lore este juego? Quiero saber el lore de este juego. Díganme cuál es el lore de este juego. Mira, por fin. Por fin. Voy a ir por el hierro ese que me quedó ahí abajo rápido. Antes de que se lo coma esa araña extraña. Si no le hacen nada. Uy. Ay, ahora qué rápido voy. Ahora se me hace que soy el más veloz del mundo, ¿no? Porque iba como súper lento. Bueno, ya tenemos 20 de hierro, ¿eh? O sea, quieras que no. Es bastante. Bueno, o sea, ya sabe el juego que vengo. Entonces ya no me avisa el... ¡Pum, pum, pum, pum! Potencia. Y ocupo más espacio de carga. Ya con esto. Con esto y ya después ahora sí nos vamos a mejorar lo que es el... El Spire. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hola? O sea, eso tiene cara de que si me toca el domo... Me lo destruye y me hace ¡Pum! Y me muevo. No sé, ¿puede que ahora sí esté por acabar el juego? Creo que esto ya tiene cara de que se quiere acabar. Sino de que ya o te mato o me matas. Así. Así está la cosa, parece. Cobaldo. Gracias. Mira, y me da bien de cobalto. O sea, no me da una pequeñez como el hierro que me daba como uno. Mira, hablando de hierro. Ahí se me laguea. Ayuda. Es que no soporta tanto hierro. Uy, es demasiado hierro. No puedo con él. Bueno, nos vamos a llevar... Bueno, me creo que... Bueno. Mira, no vamos a ser avariciosos. Vamos a llevarnos esto. Que mira, va bastante rápido con esta mejora que le puse. Y ahí tenemos muchísimos minerales. O sea... Creo que puedo hasta mejorar lo que es la salud de la cúpula. Que creo que sí lo voy a hacer. Porque nuestro señor domo como que no quiere aguantar demasiado últimamente. Entonces está bien. A ver, vamos a mejorársela así. Ya de una. Hay que estar pasando. Es que no sé por qué soy tan inútil. Ayuda. ¿Qué está pasando? Bueno, ya no se ve que vaya a poder alcanzar a hacer nada. Así que voy a quitar piedras. Y me voy rápido. Sí, porque ya es mi fantasía. Como en este juego no encuentro minerales. Tengo que romper todas las piedras. Así como si estuviera loco. Te darán un logro por... De como destruir todo un mundo. Así de que... Dejarlo seco de piedra. Tú no me inspiras confianza porque ya vi lo que haces. Tú me das más asco todavía. Ay, no. ¿Qué es eso? Es que es lo que se me lanzó encima, ¿no? No, y es que ayuda. Porque es que el pozo este me está destruyendo mi... O sea, voy a sufrir. Voy a sufrir. Yo ya lo entendí. No tengo dudas. Voy a sufrir. Esto que no sé. A ver. Cero de hierro. Wow. ¿Esto qué es? División de proyectil. Trampa de energía. ¿Me compro esto? No, esto. A ver. Vamos otra vez por minerales. Que ahí dejé como... 80.000. Y mientras el domo tiene como que buena vida. O sea, no me estoy muriendo todavía. Y tenemos cobalto. Así que no me preocupa tanto. Como que siempre intento dejar cobalto. O sea, por eso hace rato no me mejoré la salud. O sea, tenía... Tenía para... Para el cobalto. Sí, o sea, tenía el cobalto para mejorar la salud. Sí. Pero no me quise quedar pobre de cobalto. Pero porque no vaya a ser que en una de estas me descuido. Me matan. Uy, va todavía muy rápido. Bueno, me lo llevo todo. ¿Alcanzaré a regresar por esos tres de hierro? Yo creo que sí. Yo quiero saber qué es esa cosa que toqué. Es que no la entiendo. No sé si será. No sé, no sé qué es. Me encontraré otra. Y tengo que tocarlas todas. Algo así. Tiene cara de... Bueno. Entonces yo creo que este... ¿Qué es eso? ¿Hola? Uy. Esto tiene cara de que ya viene un boss. ¿Qué? Porque que me estén aventando rayos de centellas por ahí. No, no, no. No, 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 no. No, por favor. No, por favor. No. Dije no. O sea. No crean que van a poder quedarse con mi hierro. Mi precioso. Ay, mira. Está soltando hierro el árbol este. Vamos a... Agarrarlo. O sea, me estoy dando cuenta que este juego es demasiado visual. O sea, te tienes que fijar en todo. Se me había olvidado el árbol ese. ¿Qué semilla de árbol mineral? No sé qué. Y se me laggea. No entiendo qué le pasa a este juego. No sé qué más. Mejorarle fuerza. No puedo. Cero de hierro. Capacidad de aumento de los disparos. No sé. No lo sé, no lo sé. ¿Qué le quiero mejor a esto? Pero no tengo esto que es... Ay, bueno. Es que también... Qué cosas tan horrorosas me ofrecen. Vámonos a combatir. Ay, mira. El Spayer hizo algo. Por fin. ¿Qué es eso? O sea... Ay, no es que lo quiero matar a este de arriba. No sé qué vaya a hacerme. Pero esto... ¿Qué? Si se me acercaba su sola F. O sea, no... Es que qué horror de monstruos. O sea, de verdad. No, no, no entiendo. ¿Qué es lo que le pasa a esto? ¿Qué les sucede? ¿Por qué se portan tan mal conmigo? A ver, vamos allá a pecar. Estoy ya descendiendo a la locura. Mientras más avanza el juego, mi locura es mayor. Si es que me voy a volver loco, de verdad, si no encuentro minerales. O sea... No les cuesta nada, absolutamente nada, regalarme minerales, ¿no? Que me caigan del cielo, no sé, el árbol ese. En vez de darme hierro, me pudo haber dado cobalto también. ¿Es en serio? Ay, no, no quiero picar eso, quiero picar esto. Que ya no entiendo qué le pasa al juego. El juego ya está súper loco también. Ya no quiere más. O sea, el juego me está diciendo, ya vete. Este juego no es para ti. Pero yo me lo voy a pasar. Lo prometo, ahí promise. Y yo diciendo, este capítulo va a ser súper carita. Ajá, ajá, y voy a subir no sé qué. O sea, aparte de lo otro que tengo pensado subir, no pienso subir nada más. Dios mío, o sea... Una hora y... Bueno, no sé si esto va a ser una hora. Yo creo que llevamos como unos... Cuarenta minutos, treinta y cinco. O sea, y es que no encuentro nada. Qué horror. Qué horror. Sí, yo sé, yo sé. No te lagues, no te lagues, juego. ¿Por qué se tiene que lagues? Exactamente cuando se lo propone. Entra en la cúpula justo cuando empieza el combate. Ah, mira, soy aquí Jesucristo en la tierra. Es que porque están saliendo cosas extrañas así. Están apareciendo un montón de enemigos estos. Spire, ¿puedes hacer algo? O sea, por favor. Vamos a reparar un poquito esto. Lo vamos a dejar al máximo. No, no quiero sorpresas desagradables, ¿no? Que luego se pongan así súper graciosos. De que, ay, no, es que sabes qué es. Es que ahora somos el triple de fuertes y te vas a morir del asco. Aquí tiene cara de que va a haber una tecnología, ¿verdad que sí? Bueno. Esto no se le puede pedir peras al olmo. Ahorita voy por ese hierro. Te imaginas un reto no agarrar hierro. Yo quiero como que más minerales. Quiero ver más minerales. Porque ya estoy harto del hierro. El hierro me da asco. Me da repulsión. Bueno, vamos arriba con todo este hierro. Es que le encanta el juego. No sé. Darme hierro. Y ahora sí lo necesito. Gracias, juego. Vamos a agradecerle. ¿Por qué vas a 29 FPS? ¿Qué te cuesta cargar 5 pixeles? O sea. Estoy volteando por la ventana. O sea, ustedes no lo van a ver, obviamente. Pero estoy viendo una sombrilla tan arcoiris. ¿Qué digo? A mí me gustan mucho los arcoiris. Pero no puedo con esa sombrilla. Es demasiado arcoiris para mí. Quiero ver si puedo alcanzar esos dos de hierro rápido. Mínimo ya tenemos un logro. Que es el de entrar a la cúpula justo cuando el combate. ¿La cúpula? No sé. Ya me acostumbré a decir cúpula. Y eso que no me gustaba la palabra. Sí, yo sé. Estoy viendo la barra. ¿Por qué va tan rápido? No. Ay, a ver. ¿Qué es esto? Mental daño y efecto torredor de electroexplosión. De mientras nos vamos a poner. ¿Qué es esto? Sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo no? Ay, qué... O sea, ¿qué estoy haciendo? A ver, es que quiero... Matar primero a este. Ay, no. Es que me está haciendo un hiperdaño. Muérete, por favor. Por favor. Gracias. Qué horror. Qué horror. No, no. No puedo más. No puedo más. No. O sea, yo ya... Alcancé mi límite. Esto ya es... Demasiado para mí. Demasiado. Es too much. Cobalto. Por fin. Después de tantos años. Siento que aquí cerca va a haber algo especial. Si me están... Mira. Mira yo. Yo... Yo lo sabía todo. O sea, qué cosa tan enorme es esta. Hola. O sea... Porque esto es de un tamaño... Desorbitante. Pues eso qué es. Le tengo que dar con algo de estos minerales, ¿no? No sé para qué será. Qué extraño. No había visto algo parecido antes. Yo pensé que era una tecnología. Igual es algo similar, pero... O igual y tengo que venir con las manos vacías... Para agarrarlo, no sé. Igual es así como... Súper enorme y... Y le cuesta demasiado trabajo al personaje. O... Me tengo que esperar un tiempo. O qué va a pasar. Hola, ¿qué hace? Pues nada. No hace nada. No. Vamos a agarrar este hierro y nos vamos. Agarró. O sea... Es que ya, ya, ya no puedo pensar bien. Estoy ya fuera de mis facultades mentales. Uy, espero que... Entonces espero que no les moleste mucho que... Que mi... Que este video vaya a durar tanto. A ver, espérate, 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 espérate. Aquí, ahí vi que apareció no sé qué. Pero quiero... No sé qué es. No sé qué es. No me apareció nada. Estoy esquizo. ¿Puedes explotar, por favor? Gracias. Es que, Dios mío, o sea, de verdad no puedo con esto. Es que esa cosa tan enorme... Es que son unos sonidos tan extraños. Bueno, yo tengo esperanza de que... De que esto... Va a acabarse pronto. Si no, o sea, si veo que queda demasiado largo... Lo parto en... En dos el video y... Ah, mira, esto sí. Ah... O sea... O sea... O sea, tengo que tocar esas cositas... Para que me den más cosas, ok. O sea, para que se abra esto. Entiendo. Mira, mira, por aquí hay algo más, sí. Son como llaves. ¿Ah, ya? Mira con estas dos. Ay... Y me hiciste... Wow, qué bonito. Me dejé ahí como un rastro. Siento que esto va a ser así como... Wow. Lo mejor. De al rato, ¿no? Que sea una asquerosidad, una vasofia, una... Porquería, una... Asquerosidad. Ayuda, o sea... ¿Qué es? Ah... O sea, no sé qué es. Pero está bien, me interesa, sí. Sí acepto, sí a todo. ¿Qué es esto? O sea... ¿Hola? Me muero aquí. O sea, no hay manera de que yo no me muera aquí. ¿Qué está pasando? O sea... ¿Es en serio? ¿Me estoy muriendo? O sea... ¿Electoexplosión? No sé. F, no sé. ¿Qué está pasando? No. Ya, esto estoy muerto. Esto no puede significar otra cosa más que muerte. ¿Hola? O sea... ¡Ah! ¿Cómo? ¿La cúpula se ha salvado? ¡Ah! O sea, por eso me salían tantas cosas. Yo pensaba que me iba a morir. Ok. Este... O le das olvido, es 30. ¿30? O sea, lo que tiene... ¡Ah! Os entiendo. O sea, el modo este... Es para... Para que... Ya que tengas la reliquia, como que te suelte un montón de cosas y te mueras de agonía. Entiendo, entiendo. Bloques destruidos, recuerdos destruidos un montón, ¿eh? Siento que fue demasiado. O sea, imagínate. En un mundo más grande, yo me imagino que va a ser como... Todo súper loco. Nuevo mundo desbloqueado. O sea, ya me va a subir otro mapa diferente. De fondo, nuevo tamaño de mapa. Y nuevo modificador. Desbloqueo un nuevo elemento. A ver, Vergel. Que esplante un árbol en la cúpula para que produzca frutas. Para potenciar tu movimiento. Timo una habilidad de combate que refleja los proyectiles. Oye, eso está bien. O la cúpula de espada. Cúpula potente con una espada dinámica que el guardián puede utilizar para subyugar a los atacantes. Quiero esto del árbol. El árbol me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a agarrar el Vergel. Como blanca Vergel, la de... Pero me duele más un México corrupto. Pero bueno. De momento lo vamos a dejar por aquí. O sea, de verdad que ya con lo último que se me estaba muriendo la cúpula. Yo dije, Dios mío. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Ayuda? Pero bueno. No fue nada malo. O sea, así tenía que terminar el juego. Y bueno. Este... Este video yo creo que lo van a tener después de lo de Stardew Valley. Y creo que voy a partir este video en dos. Así que va a ser como... No le voy a poner parte 1 y parte 2. Simplemente le voy a poner capítulo 1 y capítulo 2. Porque creo que esto va a durar una hora. Pero bueno. Ya veré yo qué hago. Y bueno. Por mi parte es todo. Hasta la próxima.